Pueden observar a través de la pantalla de venezolana de televisión como en este momento hace acto de presencia la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, doctora Gladys Gutiérrez, para recibir al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, quien el día de hoy hace la solicitud formal de este recurso de amparo. Es parte del escenario que se vive acá en el Tribunal Supremo de Justicia, donde han iniciado las actividades muy temprano. El pueblo se ha movilizado desde el Panteón Nacional hasta este punto del Tribunal Supremo. Vamos a escuchar de inmediato parte de lo que se desarrolla acá en el TSJ. Hacemos extensivo un respetuoso saludo al presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, a las diputadas y diputados que integran la delegación del Poder Legislativo, a la ciudadanía que le acompaña y a todas y todos los presentes. Ciudadanos secretarios, sirvase a informar el objeto de este acto. El objeto de este acto es recibir el escrito de amparo en defensa del referéndum consultivo del 3 de diciembre del presente año. Se invita al ciudadano presidente de la Asamblea Nacional a formular las consideraciones que alguien tenga a hacer sobre la solicitud que presenta y seguidamente hacer entrega del escrito de amparo. Estimada magistrada doctora Gladys Gutiérrez Alvarado, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, y demás magistrados miembros de la Junta Directiva de este Tribunal, la magistrada Lourdes Suárez Anderson, la magistrada Tania De Amelio, el magistrado Luis Damiani Bustillos y la magistrada Michelle Adriana Velázquez Rillet. Apreciados magistrados de distintas salas del Tribunal Supremo que nos acompañan el día de hoy. Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Junta Directiva de la República Bolivariana de Venezuela, diputadas y diputados que nos acompañaron en esta marcha colorida hasta este tribunal. Pueblo de Caracas que de manera espontánea se ha agolpado para acompañar esta petición que venimos a hacer ante el tribunal. Venezuela tiene 120 años luchando por el derecho supremo de mantener incólume su territorio. 120 años denunciando una furia decisión, una decisión ilegal, una decisión ilegítima, un verdadero fraude como luego fue comprobado por testimonios de quienes perpetraron, de algunos quienes perpetraron ese fraude que condujo al intento de robo de 159 mil kilómetros cuadrados del territorio venezolano. Se dice fácil, pero es el 15% del territorio de nuestro país. Cuatro estados de los estados occidentales conforman el territorio de la Guayana Esequiba en extensión territorial. Nuestra Guayana Esequiba es ocho veces el estado Lara, es doce veces el estado Falcón. Nuestra Guayana Esequiba que no queda ni cabe ninguna duda, absolutamente ninguna duda, de los derechos inalienables que las venezolanas y los venezolanos tenemos a un territorio que nos pertenece por historia, por tradición, por derecho, por ley. También tiene Venezuela, 56 años, luchando después de que se firmara en el marco de la Organización de Naciones Unidas, de que se firmara un acuerdo para buscar una solución práctica, una solución convenida entre las partes y que fuera satisfactoria para ambos países, para la otrora colonia británica de Guyana, que luego recibió por parte del imperio su independencia, la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela. 56 años insistiendo en que el único instrumento que Venezuela reconoce para dirimir la controversia territorial con Guyana es el acuerdo de Ginebra. Pero, siendo que hay muchísimas pruebas que constatan que en otro tiempo Guyana se encontró en conversaciones con Venezuela en el marco del acuerdo de Ginebra, a partir del año 2015, el gobierno de Guyana deja de ser gobierno de Guyana y se convierte en una filial de una transnacional petrolera, la ExxonMobil. Y en todo este proceso y expediente macabro de guerra multiforme contra Venezuela, también se instala una guerra para intentar sustraernos de ese importante territorio. No es la primera vez que intentan incursionar en aguas incontrovertiblemente venezolanas, querida Presidenta, y no es la primera vez tampoco que el gobierno bolivariano de nuestra República expulsa a cualquiera que intente hoyar el sagrado suelo o el sagrado mar territorial de la República Bolivariana de Venezuela. Y si pudiéramos calificarlo de esa manera, el colmo de los colmos radica en el hecho de que de manera ilegal, de manera ilegítima, de manera espuria, la filial de ExxonMobil, que se denomina Gobierno de la República Cooperativa de Guyana, licitó bloques gasíferos y bloques petroleros en un mar que aún está por delimitar. Es completamente ilegal, es completamente reñido con el derecho internacional, que una de las partes que están en este momento en controversia, asuma el control de un mar que hasta ahora no ha sido delimitado. Debe esperarse la delimitación de esa porción de mar para que pueda utilizarse con fines de explotación de recursos naturales. Pero no solamente eso, fue más allá, fue mucho más vulgar en su intención, porque incluso licitaron campos que pertenecen de manera absoluta, incontrovertible, a mar territorial de la República Bolivariana de Venezuela. Esa actitud guerrerista, esa actitud provocadora, esa actitud ilegal, esa actitud violatoria del derecho internacional y absolutamente violatoria del Acuerdo de Ginebra, fue uno de los desencadenantes por el cual la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 21 de septiembre de este año 2023, invocó el artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y lo activó, querida Presidenta. El artículo 71 que reza, las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por distintas formas de iniciativa, una de ellas, la iniciativa de la Asamblea Nacional. Por unanimidad y por moción de urgencia, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la convocatoria a el referendo consultivo con cinco preguntas que encierran todo el aparato estructural de la reclamación que Venezuela hace sobre su territorio de la Guayana de Sequiva. Una pregunta para rechazar de manera determinante el fraude denominado laudo arbitral de 1899, que fue perpetrado, que fue dirigido por agentes del Imperio Británico para robarnos 159 mil kilómetros cuadrados de territorio. Una pregunta donde respaldamos, el pueblo de Venezuela respalda que sea el Acuerdo de Ginebra el único mecanismo para poder dirimir la controversia territorial. Una pregunta para señalar que la posición histórica de Venezuela, cuando me refiero histórica, ha sido siempre, nunca ha sido diferente, independientemente del gobierno que estuviera en Venezuela después de 1899, la posición histórica de Venezuela siempre ha sido no reconocer jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia frente a la controversia territorial que tenemos con Guayana. Incluso cuando Venezuela reconoce a la República naciente después de la independencia de Guayana, siempre hicimos la salvedad que no reconocíamos la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en materia de este reclamo territorial. Una pregunta para que el pueblo de Venezuela rechace de manera determinante las incursiones, los intentos de incursión, el hecho de que se hayan atrevido a intentar licitar bloques y campos petroleros y gasíferos en un mar que está por delimitar y más peligroso aún en mares que le pertenecen de manera inequívoca a la República Bolivariana de Venezuela. Y una quinta pregunta que cambiará, acelerará el proceso de acción para la recuperación del territorio de la Guayana Ezequiva que es la pregunta que le solicita opinión, le solicita voluntad al pueblo de Venezuela para la creación de un nuevo Estado, el Estado de la Guayana Ezequiva. Esas cinco preguntas encierran toda la historia de la controversia, todas las denuncias que Venezuela ha hecho, todas las propuestas que hacemos para que se diriman por vías pacíficas, por vías amistosas, por vías acordadas a través del mecanismo proporcionado en 1966, el Acuerdo de Ginebra. Para terminar de completar la práctica de barbarie, el gobierno de la República Cooperativa de Guyana, filial de la ExxonMobil, se atreve a ir a la Corte Internacional de Justicia para solicitar que esa corte extranjera prohíba el referendo consultivo del 3 de diciembre del año 2023. Que derogue la Constitución, que la elimine, que borre el artículo 71. Quizás no tienen conocimiento de que en nuestro país la gente vota, a la gente le gusta votar. En nuestro país, no solamente se eligen gobernantes o representantes. En nuestro país, al pueblo se le consulta sobre materias de especial trascendencia. Semejante exabrupto, no tiene ningún tipo de asidero, sería el primer precedente, el precedente iniciático, a través del cual un tribunal extranjero u otro gobierno de otro país puede decidir acerca de los procesos electorales en países distintos. Claro, entendemos que deben estar muy atemorizados los representantes de la filial de la ExxonMobil denominada Gobierno de la República Cooperativa de Guyana, deben estar muy atemorizados porque lo que ha ocurrido en las calles de Venezuela, querida Presidenta, es un desbordamiento del fervor patrio. Es un encuentro de todas y de todos. Esta vez no hemos parado en mientes acerca de cuál es la ideología de cada uno, de a qué partido pertenece uno u otro. Aquí estamos diputados y diputadas por igual de la oposición democrática de Venezuela y de los representantes del gran pueblo patriótico. No estamos pensando a cuál Dios le rezamos, no estamos pensando cuál es nuestra particular cosmovisión sobre la vida. Como alguna vez dijo ese gran escritor, cronista, novelista, venezolano Enrique Bernardo Núñez ha llegado a la hora de ser parciales pero parciales por nuestra patria, parciales por Venezuela, parciales por nuestro territorio, por nuestro cielo sagrado, por nuestro mar territorial sagrado, por nuestros ríos sagrados. Y creo que eso tiene preocupados a los representantes de la filial de la ExxonMobil denominada República Cooperativa de Guyana porque si no nos explica que hayan cometido la barbaridad y el exabrupto de acudir a un tribunal extranjero para solicitar que se elimine un evento electoral ya debida y legalmente convocado por el Consejo Nacional Electoral cumpliéndose como se cumplieron todos los requisitos para la convocatoria del referendo consultivo incluida la consulta del Tribunal Supremo de Justicia para que dictaminara acerca de la constitucionalidad de las preguntas que se presentaron para el referendo consultivo y esa es la razón querida Presidenta por la que estamos hoy aquí el pueblo de Caracas y las diputadas y diputados venimos a solicitar protección a nuestros derechos civiles a nuestros derechos políticos a nuestros derechos constitucionales a nuestros derechos humanos venimos a solicitar protección para un evento que representa el sentir unánime del pueblo de Venezuela venimos a solicitar un amparo para que el Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional nos acompañe en este proceso maravilloso de consulta al pueblo de Venezuela sabemos que todas estas acciones que han cometido estos representantes de Guyana son ilegales no hay ninguna duda de ellas no les existe la razón ni histórica ni jurídica ni de apego a ningún tipo de derecho internacional son formas de agresión que se han profundizado de manera bárbara de manera inconcebible en los últimos cuatro años para atacar a nuestro pueblo para herir el estado de bienestar y también para intentar sustraernos de un territorio venezolano que es absolutamente sagrado es una intención agresiva no tiene ninguna otra explicación es un ánimo guerrerista es un ánimo que provoca acciones para que nosotros respondamos de manera fuerte también no lo vamos a hacer sino de manera democrática de manera pacífica de manera legal pero absolutamente firme ni un kilómetro cuadrado de esos 159 mil kilómetros cuadrados deben ir a un país al que no le pertenece ni una sola de las riquezas naturales que están allí podrán ser explotadas si no es con el permiso del gobierno de la república bolivariana de venezuela que es el legítimo propietario de esos territorios y de esos mares y aguas territoriales venimos a pedir que la sala constitucional ampare el derecho que tiene venezuela elegir el derecho que tiene cada venezolana cada venezolano de responder las cinco preguntas sobre su territorio el derecho que tenemos de decir vamos a insistir en el acuerdo de ginebra como instrumento de solución pacífica de la controversia el derecho que tiene venezuela a decidir si quiere conformar o no el estado de la guayana es equiva para organizar y poblar ese inmenso territorio el derecho que tienen los venezolanos de rechazar el laudo fraudulento de 1899 el derecho que tenemos los venezolanos de reafirmar que no reconocemos la jurisdicción de la corte internacional de justicia en materia de esta controversia y el derecho que tenemos de decir no tiene ninguna forma la república cooperativa de guayana de estar licitando bloques energéticos en un mar que aún no se ha delimitado y muchísimo menos en un mar que le pertenece de manera inequívoca a la república bolivariana de venezuela venimos a pedir un amparo para que las voces de los millones que ya están en la calle en este momento presidenta Gladys Gutiérrez para que la alegría que se ha desbordado porque los venezolanos peleamos así peleamos con alegría que se ha desbordado por todas las calles por todos los barrios por las urbanizaciones por los pueblos por los caceríos por las ciudades para que el fervor que se ha despertado sea protegido y nos conduzca acompañados por Dios al referendo consultivo del próximo 3 de diciembre de 2021 entonces la exposición es de motivos del presidente del parlamento venezolano diputado Jorge Rodríguez que hace formalmente esta solicitud ante el tribunal supremo de justicia de solicitar un amparo constitucional en defensa de los derechos del pueblo venezolano destacaba el presidente del parlamento nacional el derecho que tiene el pueblo de elegir debidamente tramitado en atención a la urgencia que expresa al interés nacional a la constitución y a la ley y al ordenamiento jurídico vigente en la república bolivariana de Venezuela en general ya el pasado 31 de octubre en sentencia mil cuatrocientos sesenta y nueve como señalara nuestro apreciado presidente de la asamblea nacional en su en sus palabras esta sala constitucional declaró la constitucionalidad de las preguntas que se formularán en la consulta popular ratificando la constitucionalidad de su contenido es un asunto de gran relevancia nacional y es por ello que el poder popular espera el pronunciamiento de sus jueces constitucionales que bajo cualquier circunstancia y como obramos en todos los casos que se nos presentan honraremos la función intuitiva del texto fundamental tengan esta seguridad los presentantes y el pueblo de Venezuela todo como titular de la soberanía territorial conforme lo establece la constitución de la república bolivariana de Venezuela ciudadanos secretarios sirvase dar cuenta del presente escrito y dar acuse de recibo al presentante bien como pueden observar atrás de la pantalla venezolana de televisión les estamos llevando detalles de lo que ocurre en el tribunal supremo de justicia donde el presidente del parlamento nacional diputado jorge rodríguez ha solicitado ante el máximo tribunal de nuestro país un recurso de amparo en defensa del referendo consultivo destacaba en su exposición defender los derechos del pueblo venezolano destacaba además el diputado jorge rodríguez que han venido hasta el tribunal supremo de justicia para que este ente acompañe al pueblo venezolano en defensa del derecho que tiene a elegir también destacaba que rechazan el fraudulento laudo firmado por la república cooperativa de guyana es parte de lo que se ha venido desarrollando durante la mañana de hoy acá en el tribunal supremo de justicia nosotros vamos a establecer rápidamente un contacto con juan pablo palma él se encuentra a las afueras del tribunal supremo de justicia para que nos detalle cuál es el ambiente que se vive allá afuera así nosotros continuamos aquí en los alrededores del tribunal supremo de justicia donde el día de hoy el poder legislativo vino al poder judicial para consignar un documento y solicitar un amparo constitucional realizaron una marcha desde el panteón nacional hasta el tribunal supremo de justicia el pueblo venezolano hoy acá en los alrededores del tribunal supremo de justicia acá se encuentra la alcaldesa de caracas y miembro del comando de campaña venezuela toda acá en caracas almirando en jefe carmen meléndez su percepción hoy en esta movilización del pueblo venezolano mira esto es emocionante como nuestro pueblo está en la calle está acompañando a nuestro presidente de la asamblea nacional para traer este recurso de amparo contra el tribunal supremo de justicia nosotros estamos en una campaña a nivel de caracas las 22 parroquias todas las comunidades esa es la unión nacional la unión de todos y de todas los venezolanos y venezolanas que amamos a la patria nosotros vamos a seguir trabajando hasta que logremos que ese despojo que nos hicieron en 1899 y que lo único legal que tenemos es el acuerdo de ginebra seguir trabajando hasta que logremos rescatarlo nuestro porque el exequivo ha sido nuestro toda la vida lo dicen los mapas lo dice la historia y lo decimos nosotros que hemos estado siempre estudiando el tema y aquí el exequivo siempre ha sido de venezuela y tenemos las pruebas de todo lo que estamos diciendo lo que estamos reclamando y el exequivo será siempre de venezuela bueno estamos escuchando a la almirante en jefe carmen meléndez coordinadora en caracas del comando de campaña venezuela toda nosotros continuamos acá en los alrededores del tribunal supremo de justicia escuchando al pueblo venezolano escuchando como escuchando como el tribunal supremo de justicia recibió el documento que consignó el presidente de la asamblea nacional doctor jorge rodríguez ante el tribunal supremo de justicia sobre la decisión pidiendo un amparo constitucional para poder llevar a cabo para el pueblo venezolano el referéndum consultivo el próximo 3 de diciembre escuchamos al presidente de la asamblea nacional doctor jorge rodríguez diputado de la asamblea nacional escuchemos al presidente venimos muy buenas tardes a todas y a todos nos vinimos con el pueblo de caracas las diputadas y diputados de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela en nuestra condición de convocantes puesto que el pasado 21 de septiembre del año 2023 la asamblea nacional por unanimidad acordó convocar un referendo consultivo atendiendo el mandato de lo que está establecido en el artículo 71 de la constitución de la república bolivariana de venezuela cumplimos con todos los requisitos de ley con todos los requisitos constitucionales acudimos al consejo nacional electoral hicimos la solicitud formal al consejo nacional electoral de que convocara el referendo consultivo y les presentamos unos modelos de preguntas para que el consejo nacional electoral los considerara de manera cabal el consejo nacional electoral solicitó a la sala constitucional del tribunal supremo de justicia que evaluara la constitucionalidad y pertinencia de las cinco preguntas que postulamos ante el poder electoral y la sala electoral nos lo acaba de recordar la presidenta del tribunal supremo de justicia la el tribunal supremo de justicia constató que se cumplían con los requisitos y los extremos legales y constitucionales para la convocatoria del referendo consultivo un referendo que abarca en sus preguntas todos los elementos necesarios para profundizar nuestra lucha por nuestro territorio no es cualquier cosa son 159 mil kilómetros cuadrados es ocho veces el estado Lara el que intentan robarnos a través de artimañas a través de subterfugios a través de actos fraudulentos como el laudo arbitral de 1899 que también está en las preguntas el rechazo profundo a ese laudo arbitral la necesidad de insistir en el acuerdo de Ginebra es la tercera pregunta del referendo consultivo como único mecanismo para poder dirimir nuestros asuntos territoriales el rechazo a el evento bárbaro cometido por esa filial de la exxon móvil llamado gobierno de la república cooperativa de guyana que se atrevió a licitar bloques gasíferos y petroleros en un mar que está por delimitar eso es ilegal eso es ilegítimo eso es un intento de robo porque ese mar primero debe ser delimitado para después saber qué y quién y dónde explotan los recursos naturales que están allí pero fueron mucho más allá porque se atrevieron a licitar un bloque que está en aguas absolutamente inequívocamente venezolanas y por último la última pregunta es la que se refiere a el futuro qué vamos a hacer en el futuro los venezolanos y las venezolanas y cuál debe ser nuestro objetivo en la lucha por nuestro territorio por mantener incólume el territorio de la república la creación del estado de la guayana esequiva de manera absolutamente inconcebible de manera absolutamente increíble el gobierno de la república cooperativa de Guyana filial del exomóvil va a una corte extranjera va a la corte internacional de justicia y pide que esa corte suspenda el referendo consultivo es decir que esa corte viole la constitución que la elimine que la derogue que borre el artículo 71 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela sería la primera vez en la historia reciente de las democracias del mundo que un país exige que otro país deje de hacer unas elecciones que un país intenta inmiscuirse en los asuntos absolutamente internos de otro país distinto al que ellos pertenecen nosotros jamás no atreveríamos a inmiscuirnos en los asuntos políticos internos de la república bolivariana por la república cooperativa de Guyana por más repulsión que nos produzca ese gobierno arrodillado a la exomóvil no nos metemos en los asuntos internos de otro país pero jamás permitiremos que un país extranjero o que un tribunal extranjero se inmiscuya en los asuntos que solamente le corresponden a las venezolanas y a los venezolanos entonces vinimos a solicitar un amparo para defender nuestros derechos constitucionales nuestros derechos políticos nuestros derechos humanos nuestros derechos a elegir porque en Venezuela no solamente escogemos representantes diputados gobernadores presidentes concejales no en Venezuela también se nos consulta porque esta constitución así lo consagra los asuntos de especial trascendencia dice el artículo 71 podrán ser sometidos a referendo constructivo y que puede ser de mayor trascendencia que la defensa de nuestra patria toda que la defensa de nuestro territorio hemos solicitado un amparo constitucional por un interés difuso de todas las venezolanas y de todos los venezolanos porque son millones y millones lo que hemos contratado en la calle saliendo a pedir que vayamos todas y todos a votar el 3 de diciembre son cientos de miles quienes han ido al consejo nacional electoral en Caracas o en las regiones a adherirse al referendo consultivo absolutamente todos los partidos o casi todos los partidos sin pensar en que son de oposición o que son del chavismo o que son gente independiente no todos los movimientos sociales independientemente de los credos que cada uno profese independientemente de la posición política que cada uno tenga a todos nos duele aquí en el corazón el intento de robo de un territorio porque aquí lo que hay es 30 millones de corazones venezolanos y esos 30 millones de corazones venezolanos tienen que expresarse los niños no porque no pueden votar pero los que son mayores de 18 años sin duda se expresarán el próximo 3 de diciembre a la presidenta de la asamblea nacional diputado Jorge Rodríguez tras la salida del tribunal supremo de justicia seguimos escuchando bueno hoy de manera magistral la vicepresidenta ejecutiva de la república bolivariana de venezuela Delcy Rodríguez el historiador Samuel Moncada y un equipo muy reputado de abogados que venezuela contrató a los efectos de llevar adelante esa la respuesta a ese exabrupto de intentar suspender el referendo consultivo pues barrió el suelo con la representación de la exxon móvil allá en la haya porque se quedaron absolutamente sin argumentos se quedaron absolutamente sin respuesta es decir venezuela ya fue y respondió ante esa barbaridad ese exabrupto que intentó cometerse pero a los efectos de nuestra república nosotros tenemos mecanismos de protección constitucional se llaman amparo y venimos a la sala constitucional para que cuide el referendo consultivo para que lo ampare de manera constitucional y principalmente los derechos humanos políticos electorales sociales que están contenidos aquí nosotros nunca hemos reconocido nunca es la posición histórica de venezuela así los gobiernos en cibadeco copellano el gobierno del presidente y sedia medina garita los gobiernos de las juntas militares y por supuesto muchísimo menos los 22 años de revolución bolivariana jamás se ha reconocido jamás la jurisdicción de la corte internacional de justicia a los efectos de la controversia territorial que tiene venezuela con guyana incluso cuando guyana obtuvo graciosamente la independencia del imperio británico venezuela reconoció a la naciente república pero haciendo la salvedad de que no reconocía la jurisdicción de la corte internacional de justicia en materia del efectivo así que por eso es que estamos haciendo la cuarta pregunta la cuarta pregunta es fundamental porque si el pueblo todo rechaza la incursión de esos piratas en aguas que están por delimitar el intento de esos piratas de robarse el petróleo y el gas que es de venezuela entonces toda venezuela tendrá que actuar para impedir que eso ocurra la pregunta 1, 3 y 5 pero además quisiéramos saber su opinión sobre las declaraciones de luis almagro como representante de la oe hoy la verdad es que yo no voy a hablar sobre basura yo no he desayunado todavía entonces no quisiera que se me descompusiera el estómago hablando de esa basura le respondo con la posición histórica de venezuela es decir sus gobiernos los gobiernos de esos sectores de la oposición de derecha en venezuela de la extrema derecha en venezuela tuvieron gobiernos fueron gobiernos durante 40 años e incluso sus gobiernos establecieron la posición histórica de que no reconoceríamos la jurisdicción de la corte internacional de justicia eso sería hacerle el juego a los intentos que tiene la exxon móvil de hacerse con un territorio que no le pertenece incluso es como curioso que ustedes sabían por ejemplo que los abogados que lleva Guyana a la corte internacional de justicia para dirimir el asunto del referendo consultivo fueron pagados por la exxon móvil así de arrastrados son que se llevaron abogados pagados por la exxon móvil para defender una oposición que ellos saben que es indefendible muchas gracias quedó pendiente cuando veníamos escuchando a ustedes al diputado Jorge Rodríguez presidente de la asamblea nacional a su salida del tribunal supremo de justicia quien reiteró que la sentencia 1469 del pasado 31 de octubre daba constitucionalidad a las 5 preguntas seguimos escuchando natural y cuál es nuestro tribunal natural el tribunal supremo de justicia de la república bolivariana de venezuela y muy por el contrario amparados en lo que aquí dice le pedimos al tribunal supremo de justicia que es el que de manera natural reconocemos todas las venezolanas y todos los venezolanos que ampare el derecho que tenemos de elegir el próximo 3 de diciembre escucharon ustedes al presidente de la asamblea nacional del poder legislativo diputado Jorge Rodríguez a su salida del tribunal supremo de justicia tras solicitar el amparo constitucional ante el máximo tribunal de este país declarando la constitucionalidad de las 5 preguntas del referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre junto al pueblo caraqueño que vino movilizado desde el panteón nacional hasta las afueras del tribunal supremo de justicia recordaba además la presidenta del máximo tribunal de nuestro país que hay una sentencia previa del pasado 31 de octubre como ya lo decíamos donde daba constitucionalidad a las 5 preguntas a solicitud del poder electoral del consejo nacional electoral quien le consultaba al tribunal supremo de justicia sobre estas 5 preguntas que serán consultadas el próximo 3 de diciembre además daba un recuento de como han venido rechazando la actuación de la corte internacional de justicia es la información que se genera a esta hora desde el tribunal supremo de justicia regresamos con ustedes al estudio adelante ¡Gracias!